Aunque las fiestas navideñas son símbolo de felicidad y magia, también representan una gran cantidad de gastos económicos que después se convierten en un dolor de cabeza si no se planifica con anticipación. Si tienes que pagar luz, teléfono y todas esas cosas, pues dices, no te vas a destapar los pies si tienes muchos gastos, pero si puedes y tienes la posibilidad, pues si gastas un poquito más. De acuerdo con asesores financieros, es sumamente importante organizar los gastos y ahorrar dinero. Esto es muy importante, tanto a nivel individual como familiar. Y básicamente la razón es para no tener gastos innecesarios o gastar más de lo que uno tiene como ingreso. Hacer conciencia antes de comprar un regalo, organizar la cena con anticipación y asignar la cantidad de dinero que se puede gastar son algunas de las recomendaciones. Que sí se debe llevar a cabo una planificación de manera familiar con todos los integrantes de la familia y partimos del ingreso que ésta tiene. Una vez que se cuantifique cuánto aporta o ingresa cada miembro de la familia, sería importante siempre cubrir antes que nada lo que son los gastos necesarios, como es comida, renta, colegiaturas de las escuelas, obviamente todo lo que son pagos. Refieren que planificar los gastos no quiere decir restringirse por completo de las fiestas decembrinas, solo comprar organizadamente. Con imágenes de Raúl Arellano, Devani Granados, Azteca Noticias.